Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, hoy domingo estamos acá con los chicos que habíamos hecho el campamento hace unos meses atrás. Bueno, hoy son poquitos, pero bueno, con el marco de que, bueno, para las Pascuas, la jornada de Pascuas les vamos a mostrar el video que surgió en el campamento y además, bueno, estamos haciendo acá unos juegos junto con ellos y, bueno, después van a hacer alguna merienda y algo de eso. Así que vamos a estar un ratito, no es tanto, sino que es una jornada corta, digamos. Para compartir, digamos. Pero bueno, es como para compartir con los chicos y que ellos también puedan ver todo lo que hicieron en el campamento, los juegos y el compartimiento de todo lo que ellos realizaron. Este tipo de actividades, incluyendo el campamento, se hace anualmente. ¿Con qué objetivos por ahí ustedes lo realizan con los chicos? No, o sea, anualmente más o menos, digamos. Más de todo con el objetivo de que ellos se encuentren y que compartan, ¿no es cierto? Que aprendan a compartir y a valorar todo lo que uno hace, ¿no es cierto? Pero bueno, anualmente no, es más o menos por mes, digamos. Bien, el juego es muy importante. Hoy ustedes estuvieron participando de la jornada. Y cuéntenme un poquito a ver qué estuvieron haciendo durante el día, qué domingo. Jugando, compartiendo. ¿Y eso les gusta a ustedes? ¿Por qué? Sí, porque compartimos entre todos. Bien. Y a ver por acá, ¿te gustó hoy la jornada que realizaron? Estuvieron comiendo, ahora seguramente van a merendar, ¿no? Sí, me gustó. Y van a mirar el video también. Vamos a ver el video. ¿Qué más quieren ver en ese video que los tiene, digamos, tan expectantes? Vos participaste del campamento seguramente, ¿no? Sí. Bueno, y de ese campamento, ¿qué más te gustó? Compartir con los chicos, jugar. El juego del barro. El juego del barro. Hacer los grupos para cocinar, para limpiar los baños, prender el fogón. Seguramente esto del intercambio y de tener a los chicos desde tan temprana edad es muy importante para ellos. Esta iglesia trata de contenerlos, ¿no? Exactamente, sí, de contenerlos y de que ellos, bueno, puedan aprender a valorar las cosas, a compartir entre ellos. Las chicas te dijeron, ellos por ahí se divierten y hacen cosas diferentes, distintos juegos, ¿no? No, sino solamente el hecho de jugar, sino también hicieron varias actividades. Relacionadas, bueno, a todo lo que es la iglesia y, viste, las sopas de letras o afiches que estuvieron realizando. Están aprendiendo también a través de estas actividades. Exactamente. Sí, sí.